Una Barbie con síndrome de Down fue lanzada por Mattel con el objetivo de que millones de niños de todo el mundo que tienen esta alteración cromosómica puedan identificarse con la muñeca. Esta Barbie se creó en colaboración con la Sociedad Nacional Americana del Síndrome de Down para asegurarse de que todos los detalles del diseño fueran una representación exacta de una persona con este síndrome, según informó Mattel. Anteriormente, la empresa lanzó una serie de muñecas dedicadas a íconos feministas. Barbie tiene 175 apariencias según Mattel.